¿Qué es la convocatoria de Ande? La encina que, por ejemplo, cría gallinas y produce huevos a campo, huevos naturales. Bien, son dos categorías distintas, o sea, no es que estén compitiendo entre sí. No, exactamente, son dos categorías distintas, ¿sí? Dentro de lo que es el premio de Mi Pyme hay cuatro categorías en total y de las empresas que nosotros apoyamos, dos resultaron seleccionadas y además el premio se va a otorgar la semana que viene y es por votación del público. Bien, porque te consultaba, ¿una persona que entra puede apoyar a las dos empresas? Sí, sí, perfectamente puede apoyar a ambas empresas de la ciudad de Tahuarembó. Además del voto, ¿tiene que brindar alguna característica o simplemente votar? No, se pide solamente la cédula, el nombre y un teléfono, nada más. Esos datos ya es suficiente para votar. Repasá el plazo que tienen las personas para votar. Tienen hasta el domingo, este domingo, para realizar el voto. Bien, recién estábamos observando que no compiten empresas que recién están comenzando. Hay muchas que tienen ya su historia, le decía, del caso de Walder, por ejemplo, pero hay otras de nivel nacional muy reconocidas. Sí, es verdad. No quiero mencionar a nadie para no darle ninguna relevancia, digamos, pero hay empresas de Maldonado, empresas de Colonia, de Soriano, de Montevideo. Sí, sí, hay empresas de mucha trayectoria también participando de esta instancia. Bien, y vamos a repasar, ¿cuáles son los premios para estas empresas que obtengan un resultado positivo? Tienen un paquete de difusión, o sea, se elabora promociones para que la empresa pueda usar en sus redes sociales o en medios de prensa. Y además, obviamente, la distinción que tiene, que todos los años se van renovando. Bien, estamos hablando del caso de Walder, una empresa histórica de Taguarembó, con muchos años, más de 100 aquí en nuestro medio. Es correcto, sí, Walder Rodríguez, una empresa con muchísima trayectoria, con cinco generaciones que constantemente apuestan al desarrollo y a la innovación. Bien, y el emprendimiento de Encina, ¿qué detalles nos podés comentar? Es un emprendimiento que básicamente se llama el Rancho Gallinas Felices y lo que hacen es criar gallinas a campo natural, donde los animales pueden estar todo el día al aire libre y no tienen ningún tipo de estrés. Ahí está, eso es muy bueno, porque básicamente se apuesta a la naturaleza, a algo muy importante que hoy se trata de consumir lo más sano posible y es un buen detalle todo lo que estás mencionando. Claro, además el animal estar en campo, si directamente puede consumir insectos, que es lo que le da el Omega 3, que los huevos tienen esas propiedades, pero por ejemplo los que están encerrados no tienen esas características. Bien, Mario, para apoyar a estas empresas de Taguarembó, ¿reitera a dónde tienen que dirigirse? Tienen que entrar en Google, Premium Mipime 2023, en la página de Ande y ahí van a poder ver todas las que están participando y van a encontrar en la categoría tradicional a Walder Rodríguez y en la categoría sustentable al Rancho Gallinas Felices.